hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí le estamos continuándole con el mod spv3 para halo custom edition y perdonen en la parte anterior dije que ahí se acababa la misión pero en realidad sólo se acababa el punto de control ahí perdonen por mi falta de memoria yo siempre he tenido muy poca memoria la verdad mío creo que ya al principio como que me dio un poquito de la que supongo que porque estaba cargando todas las texturas he encontrado otros mods muy buenos así que si me siguen apoyando hasta el final con este mod que obviamente no no va a ser toda la campaña porque las personas que hicieron este mod ni siquiera han terminado el juego van más o menos como a la mitad pero cuando termine hasta donde ya han trabajado de este mod que podría decirse que es la primera parte tal vez busquen más mods para subirles hay de multiplayer hay de campaña pues ahí veremos según yo el multiplayer más bien los servidores que era de james pay creo ya no ya no ser bien pero también estuvieron ahí comentando algunas personas que en realidad todavía hay multiplayer la verdad es que no lo he probado yo nomás leí la noticia y por por lógica que ya no iba a ver multiplayer aquí pero veo que hay mucha gente jugando custom maps en online y se me hizo algo raro porque yo recuerdo haber visto la noticia creo que fue el año pasado también vi algunos vídeos ahí sobre que ya se había muerto pero luego me comentan personas de que si está así que me creó un poco de conflicto así que voy a probar si todavía hay online o si tengo que entrar de alguna otra forma en online hace como 34 años que no juego y lo uno empecé online no más lo jugado en el masters y colección porque ella está en hd ya puedes jugar directamente con tu control y con tus amigos también un saludo para me regresaron hasta acá un saludo para husou susuya o algo así la verdad es que no apunta el nombre y es un nombre así medio otaku pero ahí si me está viendo creo que sabrá quién es tal vez no lo pronuncié correctamente es que ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre me habían comentado también ya lo he dicho me comentaron ayer unas personas de que no se miraba tan remasterizado y es cierto algunas cosas unas cosas se ven muy remasterizadas y otras cosas se ven como al original se ve es una combinación ahí medio rara que ya había comentado pero hay otros mods en los que está completamente remasterizado casi casi podría ser un halo 1 anniversary pero digamos hay mods en los que la campaña está remasterizada tipo gráficos de halo reach por ahí vi uno de halo 3 a ver si pruebo la primera misión o la segunda de esos mods no voy a jugar toda la campaña porque que hueva estar jugando la campaña la misma campaña un montón de veces nomas voy a jugar una misión de cada mod para que vean y ahí tal vez les deje un link normalmente esos mods bueno creo que todos los mods son gratuitos lo único que sí tendrían que tener es la CDK como ya lo había comentado en el tutorial de este mod que la CDK del juego la pueden comprar o la pueden conseguir por otros métodos google yo no les voy a pasar una porque ya saben copyright bla 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 y yo desde hace años le tengo un terrible miedo al copyright antes no estaba tan fuerte el copyright por allá por el año 2008 2007 2006 que es cuando apenas estaba empezando el copyright pero ahora te pueden cerrar el video te pueden cerrar el video cerrar el canal eliminar el video y cositas por el estilo ya me enfadaron son demasiados y todos mis marines bueno no son marines odiestiles que estaban acompañándome no me acuerdo creo que si eran odiestiles ya saben ya saben mi mala memoria para todo tengo mala memoria eso es bien sabido oh rayos con con sniper los voy a matar eso de a ver a ver aquí te tengo ay te moviste ya se vinieron para acá y rebota de mi lado y el elite sigue ahí me hartaron saben que que se me ha ocurrido hablarles de temas mientras juego no sé como que haría un poco más entretenido en realidad ni ni única función de grabar y comentar estos gameplays es eh que vean el mod y se lo descarguen para que ustedes lo jueguen yo ya lo he dicho muchas veces no soy de que me gusten los gameplays y hacer contenido así de juegos que la gente solo se quede viendo eh si me gusta que me vean obviamente si no por algo lo subo pero más que más que me vean mi intención es que compren el juego que 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 descarguen cierto que aprendan ciertas cosas o sea yo alentarlos por medio de un vídeo a hacer eso no hay algún grupo me siguió hasta acá y no me mató creo que se mató uy 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 se mató el solo con las granadas ya no tengo creo que abusé de mi rifle de batalla y luego está un por allá no sé cómo no sé cómo lo va a hacer para matarlo ya se me acabaron las balas a ver voy a agarrar el el ay no el uy dónde está toma toma uy uy quería agarrar el lanzagranada así y fuck no me mato ahorita tengo una granada también yo sé que hay personas que no tienen pc y por consiguiente se ve bien raro por consiguiente no van a poder jugar este mod ay es en serio no váyanse a la caca otra vez hasta acá diez minutos grabando y no he pasado de esta parte bueno como les decía yo sé que hay personas que no tienen pc y no pueden jugar este mod pues no hay problema en este caso sí si estaría bien que vieran los puros videos pues si no cómo van a jugar a ver qué es esto aquí es que qué hueva tengo que limpiar toda la zona de nuevo a ver voy a ser un poquito más discreto al parecer el brine no se ha dado cuenta a ver ya me dieron ya me está apuntando genial por ahí veo uno creo que ya está muerto voy a tomar un poquito de agua mucho mejor es que lo que pasa es que hablar hablar así constantemente a veces hace que se me seque la garganta y después de un rato sin tomar agua lejos de ser algo incómodo empieza a doler creo que me metí en la boca del lobo y voy a tener que repetir toda esta parte de nuevo porque he alertado a todo mundo y son demasiados vámonos corriendo vámonos corriendo vámonos corriendo vámonos corriendo vámonos corriendo a ver si a ver si lo hacemos uy me cae por donde es por donde es por donde es por aquí por aquí vámonos 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 me dejaron tres rayitas de vida aunque ya es un milagro que siga vivo ese bright le tengo miedo al bright y luego estos de la de la pistolita de plasma un solo tiro cargado y ya me bajaron el escudo ¿Saben qué? Me gustaría que la barra de vida en Halo 6 fuera como la de Halo Reach o como la de Halo 1 porque esa que es una sola... Una sola barra como en Halo 2, Halo 3, Halo 5. No me gusta mucho. Nunca me gustó demasiado. Me gusta más el estilo de esta barrita. Tienes una arriba o trabajo con rectangulitos. Me gusta más. La de Halo 3 Odyssey no me acuerdo cómo estaba la barra de vida. Creo que era de una sola línea. ¿Dónde está el... Dice que por aquí hay uno. No hay arriba. Esta parte hubiera sido súper fácil si no hubieran matado a todos mis soldados. No puede ser. ¿Cuánto llevamos? 15 minutos en la misma zona. No me lo puedo creer. Creo que si seguimos así va a tener que llegar a un punto en el que voy a tener que dejar de grabar y hasta que limpie completamente toda la zona voy a continuarle en otra parte. O sea, dejar de grabar hasta que complete esta zona y ya no más empezar a grabar cuando te subes en esa cosa y te lleva la nave y bla, bla, bla. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Y luego llega otra nave aparte. Si logro pasar esta zona Voy a tener que Dejar un video muy largo Porque esto ya se está volviendo Algo Muy enfadoso Si he estado en la misma zona Es que la cantidad De De enemigos es sorprendente No sé si esto sea Parte del mod O así sea el juego original Pero no recuerdo haber visto tantos Recuerdo Ver algunos hunters por ahí Algunos enemigos pero algo leve Pero aquí es Exagerado Mato un gron, mato otro, llega un brud Llega un elite No recuerdo haber visto Tantas torretas Creo que también se me pierden Los enemigos No sé si es por sus colores Y el fondo Voy a tratar de mantener La máxima habilidad posible Miren Están todos ahí También si juego un poquito mal Es porque a veces Bajan los frames Muy feo Ahorita estoy jugando Literalmente a 15 frames Y eso es Demasiado Demasiado malo Digo mínimo Debería estar jugando A 20 O 25 Pero 15 ¿Really? Y yo pensé que mi PC Iba a correr esto A 60 FPS Yo creo que también por eso La estoy pensando De subirles una campaña Completamente remasterizada Tipo Gráficas de Halo 3 Porque La cantidad de texturas Que tiene que cargar Es muy grande Y es casi casi Como si estuviera jugando Una versión de Halo 3 Para PC Yo creo que me va a consumir La misma cantidad De recursos Ya lo sentía Ya lo sentía En mi cara Se me bajaron toda la vida ¿Qué pasó ahí? A ver Creo Que ya acabé A ver Ya está Creo que ya acabé con todos Ya nomás hace falta el raid Espero estar en lo correcto Espero No, no Ahí hay un montón más Dale Crack No sé cómo hacerle Porque el Bride Está enfadando Eh Podría llegar No Es que hay un montón ahí No Retirada 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 No me había fijado No me había fijado que La barrita esa Que está como Con un rayito Es para la habilidad A ver Ahora sí Espero Haber limpiado Toda la zona Y que nomás Quede el Bride Aunque Voy a avanzar tantito Y me van a empezar A disparar Bien Ahí hay más Que limpia Ni que nada Y luego si me toca Uno de esos cañonazos Del Bride Estoy Prácticamente Bien Frito A ver Voy a tratar de Saltarme Todos esos Espero que no haya Ninguno en la torreta Bueno Ya lo maté No ¿Saben qué? No, 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 no No, no, no Son demasiados Son demasiados Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya se me va a acabar Esta arma Así que Creo que toca agarrar Ya llevamos Veinte minutos En la misma zona No lo puedo creer Ah, granada Y muéranse todos Granada y muéranse todos Sí, ya no tengo Ballas aquí Voy a regresarme Un ratito A ver si por aquí Encuentro Ah, aquí había vida No me acordaba Ah, mira, mira Un DMR Un camodo Disparo Disparo No me convence mucho Esto ya es abuso ¿Son infinitos o qué? Ustedes lo vieron Salieron Un montón De jackass De ahí No sé si Bajo otra nave Son los mismos Que ya estaban Pero es que La cantidad Es Exageradísima Eh, yo le di Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir ¿Dónde está? Vale Se me fue Y lo tres Págalo Uy Pensé que había saltado Dice Ya la cagué Está muerto No Creo que iré atrás A ver si encuentro Otro paquetito De vida No, no creo que haya Bueno Ya tengo un punto De guardado Al menos Vamos a seguirle Bueno Apareció música Eso es Una señal Ay, sí, sí Tampoco tengo de De sniper Pues se refiere De salto No Estás muerto Amigo Se ve bien raro ¿No? El reflejo de asalto Con Con esta distancia Creo que debería Acercarlo Un poquitito Porque Se está comiendo Parte del arma A ver Creo que era F7 Sí A ver Voy a bajarle Aquí A un 120 Ahí está bien Yo creo que Ahí se ve bien Ya no Bueno Sí se come Aparte el arma Pero ya no tanto La cambio Voy a cambiar Por esta Vamos a ver Vamos a ver What the fuck Ah, ya llegaron Los hunters Esa es la parte Difícil Bueno Muérete ya Muérete Uy Papá Por aquí Vi un cuadrito ¿Dónde estaba? Un cuadrito De Este cuadrito Primero tengo que Ok Los Bride Digo El Bride Porque no Era uno Nomás Ok Sinceramente Aquí había Unos agranados Ahí está El Bride Disparando Es que ahorita No estaba Disparando Habría que buscar El Bride 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 Buscar Bride ¿Por qué dije Buscar Bride? Buscar El lanzagranadas Aquí está Ok Con esto Vamos a acabarlos Pero Primero Hay que acabar Y luego Miren Esos hunters No son como Los originales Son naranjas Y tienen Láseres Eso está Mando Cochón Córrele Men Córrele Ahí tengo Uno de vida Aquí tengo vida Genial A ver No Me sacó Volando Me sacó Volando No 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 Subir 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 Vámonos Papá Ah Me metí Me metí A la nave Genial Pensé que Le iba a destruir Pero no Con esto Va a ser más fácil Destruirlos Nomás Vamos a desearme Para atrás ¿Ya lo maté? Ah Creo que sí Bueno Quedó uno Qué bueno Que le corté En la parte anterior Aquí Porque Imaginen Si hubiera durado Como una hora Para bajar Toda esta parte Cortana Cortana Echo 419 Al final A ver Voy a ver Si se pueden agarrar Esos lasers Que soltaron Efectivamente A ver Vamos a ver Qué es para esta cosa Wow Está muy Muy loco Esta cosa Ya vieron ¿Ya vieron cómo lo agarra? Pensé que se lo iba a poner Así como en el brazo No sé Me imaginé Otra cosa A ver Cómo lo tienen Está muy loco Esta la verdad Llegan los marines Y de ahí Nos vamos Para Para arriba ¿Qué dejo aquí? Oh Dejo los ¿Cómo se llaman estos? Supply drops Pues tengo A ver Qué agarro de aquí Voy a agarrar esta Me gusta más Y Debido a que Ya llevo Cercas de media hora De grabación Aquí subiendo Vamos a cortarle Hasta aquí Y le dejamos Como ya dije Si quieren Seguir Viendo Este mod Por favor Déjenme Su super like Déjenme Su comentario Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima Y No lo han hecho